El Senado aprobó el servicio cívico voluntario, si antes te mencionaba lo de las salideras como un proyecto demagógico, este te puedo decir es un proyecto demagógico, pero también reaccionario. Y ahora te paso a explicarlo. Tiene media sanción el Senado, pasó a diputados, fue aprobado por 33 votos y 31 en contra, con dos abstenciones. La iniciativa, impulsada por el amplio arco de la oposición en el Senado, propone utilizar instalaciones ociosas de las Fuerzas Armadas para enseñar oficios y artes a los interesados que van a cobrar un subsidio de tres asignaciones familiares por hijo. Quienes son, teóricamente, los interesados, población joven de 14 a 24 años, en situación de riesgo. O sea, señalan a los pobres como potenciales ladrones, delincuentes. ¿Sabes por qué? Porque este proyecto no fue ni tratado en la Comisión de Educación, que sería central. Si uno dice, ah bueno, es para formarlo en educación, no fue tratado. Tampoco ni fue consultado el Ministerio de Defensa, ni el Ministerio de Educación, ni las Fuerzas Armadas. ¿Saben en qué comisiones fue tratada? Fue tratada en las comisiones de justicia y seguridad. Interior y narcotráfico. Y no fue enviada a la Comisión de Educación. ¿Qué se le suma? Que este proyecto entró dentro del paquete que ayer trató el Senado como de leyes de seguridad. Claramente uno tiene que evaluar lo que estos opositores que llevaron este proyecto y fue aprobado, piensan que los jóvenes que están en situación de riesgo, o sea, que están en situación de pobreza, son potenciales delincuentes, más reaccionarios que ese concepto difícil de encontrar. A ver, yo coincido con eso. También coincido en que si hay un proyecto en donde da oportunidades para realizar cursos, para poder tener oficios que te ayudan a defenderte el día de mañana en la vida, digamos, hay una parte de ese proyecto que puede llegar a ser, puede resultar viable. En los cuarteles. Pero y si son... A ver, el razonamiento no es que se los dicten las Fuerzas Armadas, el razonamiento es utilizar los edificios que no usan las fuerzas, ¿o no? Primero, no fue consultado defensa, no fue consultado lo del Ejército. Sí, que están indignados, ¿no? No, y el Ejército dijo, esto ya no va. Además, ya hay antecedentes en Mendoza donde fracasó. No es que uno pueda decir, ah, bueno, esta cuestión... Por eso digo que es demagógico, porque aparece, y bueno, si hay, pobrecito, los chicos que no estudian, bueno, le vamos a dar... Yo caí en la trampa demagógica. No lo quería decir de esta forma, pero bueno. Era una idea, ¿no? Volvé, volvé, no caí. Bueno, en Mendoza, a partir de que lo pusieron, cayó un 40% los chicos que van a ese lugar, porque no sirve. A ver, para que quede claro, los chicos, ¿a dónde tienen que educarse? A ver, una cuestión básica, ¿a dónde? En la escuela, en la escuela. Perdón, no me quedó claro, ¿sirve? Tiene razón, señor. Decime, decime, no sirve, así enojado. Es demagógico, es reaccionario, y además estigmatiza a los jóvenes y a los jóvenes pobres como si fuesen potenciales delincuentes. Muy bien, Sayad, muy bien, Sayad, muy bien, Sayad, muy bien, Sayad, muy bien, Sayad. Estamos generando un momento demagógico. Gracias, gracias, gracias. Porque no, me sacó de las garras de las demagogias, juro que nunca más caen en ellas. La decís compasión, o sea, la dice compasión. Compasión, también se...